Vamos ahí. Ahí, 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 ahí estamos. Gonzalo, ¿sabes qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿sabes qué hay gente que ya estaba empezando? Me gusta mucho eso también, la exigencia, el decir, oye, la segunda parte con Gonzalo, ¿qué pasa con ella? Eso no habrá quedado ahí en el, ¿sabes? Como no habrá quedado eso prometido y no se va a hacer. Y yo, calma, calma, que estamos con ello, hombre, que estamos con ello. O sea, me gusta porque hay muchas expectativas. ¿Qué tal? ¿Todo bien en esta semana y pico que hemos estado ahí sin hablar? Sí, ¿no? Bien, bien, sí, sí, sí. La verdad que bien. La verdad que bien, sin novedad. Cada vez que hacemos esta conexión ya te lo voy a poner. Yo no sé si a ti te pasa. Ya abro un melón que no tiene nada que ver. Siempre pasa. Me veo en la doble pantalla y de alguna manera es como si fuéramos gemeliers. O sea, somos los hermanos faltan las gafas. ¿A ti te pasa esta fascinación también con la gente que no tenemos esta potencia capilar que tienen otros? Sí, sí, sí. Vamos más igual. O sea, ¿te fijas mucho en esto? Me fijo. Bueno, me fijo. Al final, sí, todo el mundo ve a un calvo y parece que todos somos iguales, ¿sabes? Y te confundes. Dices, joder, te he visto. Luego ya no, la forma de andar y tal, que tú ya que es peculiar y tal, ya he visto que no eras tú. Pero nuestros hijos, no sé si te pasará a ti. Nuestros hijos nos recuerdan los calvos y calvorotas y Calvin y me ponen todos los motes, todo relacionado con mi corte de pelo. O sea, que ya está totalmente asumido. No, no, esto es verdad. Porque también te pasa que hay quien te lo tira como con ganas de hacerte. No sé si a veces tenemos siempre la duda de si es una broma o para tocar las narices. Y es verdad que, por lo menos en mi caso y por lo que me estás diciendo en el tuyo también, el que es calvo ya lo tiene asumido. Y más en nuestro caso que ya no tenemos más solución. O sea, por ahí no vayas que no va a ganar. No, no, no. Totalmente. Totalmente, vamos. Pero me hace mucha gracia que hay muchos que te lo tiran como diciendo, esto te está jodiendo. O sea, a ver, que me gustaría tener pelo, está claro. ¿Sabes? Preferiría tener una buena mata. Pero lo tengo ya más que he pasado. Pero vamos, en mi caso, fíjate que yo fui precoz en todo esto. Yo, vamos, no sé, pondría algo de dinero porque inventara una pastillita también para no tener que estar afeitándome. Bueno, el pelo ya sería la idea. Igual no me dejarían enterar en mi caso, ¿sabes? Pero, por lo menos, para no tener que estar afeitado, me gusta llevar el pelo afeitado, ahora ya con la cuchilla y todo. Pero me da mucha pena. O sea, hay veces que ni te das cuenta hasta que te miras el espejo y dices, joder. Ya más en unos pelajos, ¿sabes? Unos pelajos, fíjate, ¿sabes? Pero que es tal cual. Hay momentos que dices, ojo, esto ya, qué asco, qué greñas. Sí, 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 sí. Es verdad, ¿eh? Esa rutina. A mí me pasa exactamente lo mismo, o sea, lo de tener que pasar la cuchilla. Y luego hay otra, ya que estamos, hablemos de todo, que es el corte. O sea, ¿en qué punto metes el tajo? O sea, hay un momento que dices, me estoy pasando, digo, la altura de la barba, ¿eh? Para el que no lo está viendo en el vídeo. Está bien, está bien. ¿Dónde lo clavo, tío? Yo siempre tengo esa duda. Es decir, ¿a dónde? Nos contentamos con muy pocos, ¿sabes? Es lo que tenemos, tío. Es lo que tenemos. Hombre, tenemos que jugar para rellenar la cara de alguna manera. En lo futbolístico, o sea, ya trasladado esta conversación a tu etapa en activo, tú le diste mucha bola a este punto de, oye, me rapo, no me rapo, por todo lo que es el futbolista como marca también, ¿eh? Te digo, o sea, que para ti fue un momento importante el decir, mira, lo quito ya todo y quedo así. O sea, ¿cómo gestionaste la alopecia, Gonzalo? Hombre, es complicada. Con 18, 19 años que yo me empecé a quedar, bueno, pues la cosa de los genes, ¿sabes? Mi padre, mis tíos, mis primos, mi hermano, mi abuelo, toda esa rama de los colsas, son todos calvos, ¿sabes? O sea, que yo rezo por mis hijos, los pobres, que me llaman calvo y digo, bueno, ya verás tú, ya verás tú cuando seas mayor. Pero, bueno, no se iba bien, no se iba bien, es lógico, intentas esconderlo de alguna manera, ¿sabes? Me acuerdo, ya te cuento la anécdota, fíjate, porque me hace muchísima gracia y me río, vamos, y sobre todo veo fotos y digo, vaya, qué pinta, ¿sabes? Sobre todo cuando estuve el primer año en Atlético de Madrid, me acuerdo que, vamos, me echaba algo de gomina, fíjate, para intentar esconder todo, pero, vamos, era imposible. Y el mono Burgos, el mono Burgos, que era súper gracioso, como lo que es, que es un showman de forma continuada, me acuerdo que me llamaba Kiwi, ¿sabes? Esos pelajos que le sale al Kiwi, de a Kiwi, el Kiwi colsa, ¿sabes? Y digo, joder, tío, y digo, pues mira, me quedé con ese mote, ¿sabes? Con ese mote en el vestuario y tal, y me hacía muchísimo gracia, vamos, que es verdad, es que intentabas eso, pues peinar, esconder, disimular y, bueno, hasta que, bueno, llegué aquí a la raza y lo primero que hice fue raparme el pelo. También fui de los primeros que se dejó barba cuando estuve en Valladolid, sí, sí, una barba de esta de Naufrago, bueno, de hecho me llamaba Naufri, Naufri en el vestuario, Naufri, y muchos compañeros de aquella época me siguen llamando mensajes, qué tal Naufri, qué tal todo, y ya seguí con la barba desde aquella época, fíjate. Qué mundo para los apodos también, o sea, creo que uno tiene que llegar ya con una personalidad muy bien hecha, ya no solo por esto de calvo o no, para decir, bueno, macho, o sea, es que al final vais a Naufri o Kiwi, o sea, hay que saber también ganarse el espacio en el vestuario para decir, bueno, llámame lo que queráis, ¿no? Hay que tener esa personalidad, la verdad que lo comentabas, yo, no había cosa peor que pudiera vivir Gonzalo, que era, yo llevaba, llegó un momento que llevaba melena, ¿no? Y claro, clareaba por la altura de las entradas míticas, y cada vez que llovía, eso sí que era un sufrimiento, Gonzalo, lo que tú dices de cómo hago, que no se vea, lo que es inevitable y todo el mundo está viendo, eso era, qué horror, macho, qué horror, bueno, agradezco mucho que me regales esto, hemos empezado por otra cosa, sé perfectamente en el punto en el que nos habíamos quedado, Gonzalo, y enseguida lo retomamos, pero es que el otro día ya me pasaba de decir, es mi hermano, y que sepas también que después de estar con la gente, te daría un abrazo de decir, venga, te cargos ese poder. Ya te digo, ya te digo. Bueno, oye, si no recuerdo mal, nos quedamos en un punto que nos apasionaba y que luego un poco lo fuimos charlando tú y yo por WhatsApp, que era el punto de Pablo Aymar y su alegato acerca de la creatividad o no creatividad en el jugador, si se estaba perdiendo o no se estaba perdiendo, ¿te acuerdas? Era un vídeo, le hacían una entrevista a Pablo, que está en categorías inferiores de la Argentina, y él reivindicaba que no le gustaba mucho cómo se enfocaban los entrenamientos que están basados solo en la repetición de ejercicios, por la pura repetición de ejercicios, porque mataban de alguna manera la creatividad y que incluso él frenaba en los rondos y alguien le decía, no, no, no regates, y él decía, no, este es el espacio para regatear, aprende a desarrollar. Y nos quedaba una pregunta, tú que estás también en ese ciclo formativo y que además eres entrenador, que era de decir, ¿tú crees que, hablo Aymar con ese discurso, que supongo tendrá una aspiración de entrenar primeros equipos, puede trasladar ese discurso a un primer equipo donde el futbolista ya es más profesional, ya va más a lo suyo, va a buscar la efectividad, entiendo, va a buscar que lo suyo siempre le dé buen resultado, y claro, parece que buscar el resultado te mata toda esa creatividad, o por lo menos eso es la sensación que tenemos muchos viendo el futbolista. ¿A ti qué impresión te da, Gonzalo? No, bueno, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que se dice de, bueno, darles espacio al jugador y sobre todo en época de formación, pero hay que darle un equilibrio a todo, hay que llegar al equilibrio, al punto ahí intermedio. Creo que el desorden ordenado es lo, o para mí, lo que me funciona. Bueno, esto es mi experiencia, llevo además, este es el tercer año, con un grupo de niños desde los seis, y ahora están cumpliendo ya sus nueve años, con esa fase de futbol sala, ahora de futbol ocho, y lo que he experimentado yo, hay veces que, claro, que nos asesoramos muchas veces con el orden, y que nos olvidamos que son niños de seis, siete años, que les hemos puesto en una pista de futbol sala, y no saben nada de, no saben de qué va el fútbol, solamente tienen su película montada, que es su balón, intentar llevarla al otro lado, intentar meter goles, se piensa que contra más goles es mucho mejor, y bueno, yo creo que hay que hacerles pensar, y hay que, bueno, pues darles ese espacio para que se equivoquen, para tratar de corregirles, pero, bueno, una cosa no quita la otra, o sea, dentro de un orden, dentro de un dibujo, pero más que todo eso, que vuelva el deporte o el fútbol callejero, el darles ese espacio al jugador, yo creo que hay otras muchísimas cosas que estamos perdiendo, que es darle la importancia a la formación, a esta fase de formación de los jugadores. Ya no es un tema de qué tipo de tarea, que si están más encorsetados los jugadores este sistema de juego, muchas veces, yo que estoy en el fútbol base, estoy viendo cosas que son totalmente absurdas, y que, bueno, que ponemos en riesgo, y hemos puesto en riesgo el futuro de muchísimos jugadores, gente con un cierto talento, que el talento tiene miles de formas, y que o no lo detectamos, te digo, te hablo del entrenador que está, que es responsable, que está dirigiendo, no sé, el equipo, o no se detecta, o no se trabaja lo suficiente, o se cuarta, porque tenemos el estereotipo de jugador que tiene que sacarla bien desde atrás, que tiene que ser como el piqué, los centrales, tiene que ser como piqué, es que nos estamos olvidando de otras muchas más cosas, yo, está bien que se juegue al fútbol, que se juegue bien, y que aprendan, pero también tienen que aprender a competir, y tienen que aprender, ya te hablo de, ya en sitios donde tiene que ir, pues, de forma pareja, la formación y el rendimiento deportivo, te hablo de grandes canteras, y que sí, que nos importa la formación, es lo más importante, porque al final es lo que tienen que aprender para luego desarrollar, pero, pero bueno, en ciertas edades ya tienen que ir aprendiendo, pues, pues, muchísimas más cosas que tiene el fútbol, y es muy importante también la parte física, es muy importante la parte psicológica, y, claro, tienes que ir orientando al jugador, bueno, pues para, bueno, para tratar de que, bueno, que tenga los mayores recursos y que esté lo mejor preparado posible, y, claro, ahí está el equilibrio, no le digo, no, no, igual hay que decirle, en ciertos momentos, que hay que levantar la cabeza, que hay que controlar, que hay que controlar, siempre hay que controlar y pase, o no, pues igual es control, y pase, pase, o control, conducción, pero que empiece a tomar decisiones, las más correctas posibles, y que luego los que estén alrededor también estén viendo qué es lo que está sucediendo, y no es solamente mi partido, es el partido que estamos cuando todos, ¿no? Gonzalo, cuando decías que ves cosas absurdas, que, por ejemplo, o sea, porque te iba a ir interrumpido ahí en ese punto, decir, pero, por ejemplo, ¿qué cosas? O sea, una paradigmática que te haya pasado en este último mes, que hayas dicho, ¿qué cosas? ¿Esto cómo se puede ser? Una cosa para ponernos en situación, y ahora te retomo también con lo de Pablo. Pues mira, yo creo que la competición, la competición saca lo mejor y lo peor de, no solamente del jugador, sino jugador, entrenador y entorno de jugador, que no solamente tiene la mala suerte el jugador de no llegar a futbolista por una lesión, o porque le dio la mala vida, estas cosas que te dicen algunos compañeros de viaje, que te los encuentras ahora y dices, bueno, pues yo era mejor que fulano, pero me dio la mala vida. Bueno, también el entorno perjudica muchísimo. Bueno, eso ya lo sabemos de las obras, ¿sabes? El crear unas expectativas, el coger a un niño de 14 años o de 12 años y mandarle a 600 kilómetros de su casa, de su entorno, de sus amigos, porque te piensas que en otro sitio habrá casos, habrá casos especiales donde un niño que esté aislado en un sitio, que no tenga una cantera de referencia o no se le trabaje bien, pues que al final me da igual 600 que 80, ¿sabes? Porque aquí también de algún pueblo de Cantabria también bajan aquí a jugar y están en la residencia, ¿sabes? Pero hay que saber el punto, ¿sabes? Y hay cosas que son totalmente muy perjudiciales para el futuro, ya no del jugador, te digo, del niño, de la persona, ¿no? La persona, claro. Sí, y luego pues eso, que la competición, bueno, es necesaria, bueno, es una parte más del entrenamiento. Yo creo, y vamos, que si es así, hay que tratar de ser el mejor del mundo de lunes a viernes. O sea, tú te tienes que dedicar a trabajar, igual que los entrenadores, te estoy hablando de dar aparte el entrenador, porque el jugador final... Gran frase, ¿eh? Te digo. Sí, el entrenador tiene que estar pendiente de la formación del jugador y tiene que estar entre semana aprovechando el máximo de tiempo para trabajar con ellos y tratar de ofrecerles las mayores herramientas para que vayan progresando y que vayan cumpliendo unos ciclos y cuando, bueno, pues llegue a una etapa ya amateur, que roce ya la profesionalidad, que ya esté compitiendo, que el primer objetivo, rendimiento deportivo, que venga con todo aprendido. Y será un 8 en el juego aéreo y un 6 en el juego con la pierna menos hábil, pero, hostia, tiene que tener todos los registros ya cogidos y, sobre todo, pues que se haya trabajado anteriormente en las etapas, que no solamente es posesión en rondo, es posesión en rondo, pero también igual hay que hacer series, porque igual hemos perdido también el espíritu de sacrificio, ¿sabes? Y igual hay que hacer también el trabajo en el gimnasio. O sea, son muchas cosas que hay que trabajar, ¿no? Es que, por ejemplo, en el alegato que hacía Pablo Aymar, bueno, alegato, que él estaba dando su opinión en una entrevista, que tampoco es que él dijera esto, es que tiene que ser así, pero él lo que decía, y también aprovecho para preguntarte por ello a ti, que seguramente eres más futbolista de calle, o sea, él venía a decir Pablo Aymar, yo aprendí en la calle muchas cosas que luego me supieron encauzar en los clubes, pero él decía, pero yo todo lo que llevaba al club ya lo tenía aprendido de la calle, en el club lo que me decían es, cuando esta fue de bloque medio, bloque alto, si el equipo está bloque medio, pues hacemos esto y tal, pero él decía, pero la magia, la fantasía, yo ya la tenía aprendida de la calle. Y ahora es como decir que el jugador, y aprovecho para preguntarte por ello, que ya llega como un folio en blanco absolutamente al club, porque no hay fútbol en la calle, porque todo lo que vosotros habéis vivido, o todos hemos vivido en la calle, ya no existe, entonces te llegan jugadores, digamos que sin nada en el disco duro, y sois vosotros los que lo vais formateando desde cero. Entonces, claro, les tenéis que meter una pizca de fantasía, de alguna manera que no sé cómo se puede hacer, pero no se tiene o no se tiene. Una pizca de sacrificio, conocimiento táctico, y claro, como que eso es mucho más difícil ahora, y eso es lo que él añoraba. Y por eso hay la pregunta de si tú eso también lo ves, Gonzalo, de que tú venías ya de jugar ahí en Perines, o sea, que ya venías de estar jugando ahí, estabas formado, estabas hecho a otro tipo de cosas, y cuando llegaste al club ya dijeron, vamos a ver, el tío tiene madera, ahora vamos a tallarlo todo para que quede un jugador de primera división, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la calle se ha perdido todo eso? Sí, claro, se ha perdido porque hay un sobreproteger al hijo, al jugador, parece que no pueden estar en la calle, y digamos que yo soy el primero, que tenemos demasiada información de todo, para lo bueno y para lo malo. Le metemos a los niños en todos lados, en todas estas escolares, y están, pues bueno, pues hasta arriba de horarios, pero eso no va a volver, o sea, pero más que eso, yo por ejemplo, hasta los 9-10 años no me apuntaron a ningún equipo, yo iba a un club aquí que había a las afueras de Santander, y me pasaba todo el día, desde las 10 de la mañana que me dejaba el autobús hasta las 9, practicando todos los deportes, había de todo, había tenis, había baloncesto, fútbol, hockey, natación, y bueno, y ahí aprendí a regatear, pero estaba salvajado totalmente, y cuando llego al Perines, pues seguía salvajado, y yo hasta que no llego al Racing de Santander, y me coge un entrenador, pues que tenía muchísima disciplina táctica, y me empezó a enseñar lo que era un mediocente, y digo, ¿qué es esto? Y me hablaba también con palabras que entendía, porque ahora hay cosas que yo, vamos, me quedo asustado, ¿sabes? Le hablan entrenadores, que no es que tengan titulación o no, ¿sabes? Hay muchos que no tienen titulación, eso es lo primero. Yo llevo a mi hijo, que ahora ha ido a inglés, y la profesora de inglés, vamos, entiendo que esté titulada, o que sea nativa, en el fútbol no pasa, en el fútbol nos encontramos gente que no tiene ninguna preparación de nada, entonces, que no se puede por mil cosas, porque el fútbol tiene que ser gratis, ¿por qué va a ser gratis? Pero ¿por qué va a ser gratis? Lo que hay que exigir es que el niño reciba una formación, y si yo le llevo a cualquier equipo, bueno, que aprenda lo mínimo. ¿Qué tienen que aprender con seis años? Pues mira, pues a socializar, a llevarse bien con los niños, a hacer deporte y tal, pero ya con ocho, igual ya tienen que aprender a controlar un balón, ¿sabes? Y ya con diez, igual tienen que controlar un balón, golpear con el interior, y chutar con el interior hacia un lado, que no está reñido, que no es una guardería, que también nos tenemos que imponer también los entrenadores de fútbol de la base, que es que esto es mi trabajo, pero claro, para exigir, tienes que dar muchísimo, y tienes que ser serio con lo que, y ser responsable con lo que estás haciendo, es formación de los niños, y claro, y tienes que hacerlo bien, de forma lo más profesional posible, y tener todo preparado, ya tú no puedes hacer entrenamientos para niños de diez años, como entrenar en tercera división, o sea, no, o sea, es lo que toca, y si tienen que hacer un trabajo de prevención, pues tienen que hacer un trabajo de prevención, y ese es el trabajo físico que pueden hacer, y eso, claro, tienes que juntarte con muchísima gente profesional, y hay que pagarlo, pues no, pues en el fútbol, guardería, te le dejo, y encima te exigen, que la chuten, que controlen, que ganen, lo primero, que se me ha olvidado, primero que ganen, y que jueguen, que mi hijo juegue, o sea, mi hijo tiene que jugar titular el día del Sander, en el Perinete, y que juegue, entonces, hostia, los primeros, los padres, son los que tienen que exigir, que se haga una formación, para eso, hay que pagarlo, claro, y está mal pagado, y está mal visto. Y Gonzalo, y también te lo engancho con esa frase, que me ha encantado, la de, hay que ser el mejor del mundo, de lunes a viernes, tú tienes la suerte, de haber sido, y yo creo que una vez que se es, fuiste campeón del mundo, quiero decir, has sido el mejor del mundo, no de lunes a viernes, fuiste el mejor del mundo, de tu generación, lo enseguida, y así lo enganchamos con eso, pero, ¿cómo recuerdas, que era, tus padres, cuando tú estabas en ese proceso, claro, al final, es mi Gonzalo Colsa, que está en la selección sub-20, y tiene que ser campeón del mundo, y que juegue Gonzalo Colsa, o sea, en tu familia, en tu caso particular, ¿cómo era toda la cosa familiar, cuando tú ya estabas despuntando, y me imagino que todos los Colsa, estarían diciendo, vamos, coño, Gonzalo, tiene que ser, ¿cómo recuerdas toda esa época, con estos ojos de ahora? Sí, sí, a ver, que todos, que es muy complicado, que todos nos equivocamos, y todos cuando tenemos un hijo, queremos lo mejor para él, en mi caso, tuve la suerte, que hasta los nueve, diez años, no empecé a competir en ningún equipo, mi padre era futbolero a tope, mi padre, me acuerdo de levantarse los domingos, que jugaba con los veteranos, en este club que te digo, y yo me marchaba con él, y veía el partido que hacían a mi estazo, y luego me quedaba con él entrenando, y nos quedábamos horas, y siempre se ha desvivido, le encantó tener dos hijos futbolistas, ¿sabes? Pero, no había ese seguimiento que hay ahora, o sea, yo iba, yo iba, yo iba a entrenar, iba a entrenar, y me dejaban en autobús, y bajaba al entrenamiento, por la noche, el grupo de amigos cogemos el autobús, y volvíamos para casa aquí, te hacen la mochila, te vienen a buscar, te dan el bocata, están pendientes, están en el entrenamiento, están mirando a ver lo que prepara el entrenador, le dan demasiada información al niño, es lo que digo, están compitiendo más el entorno, que el propio jugador, y sin darnos cuenta, le perjudicamos muchas veces, luego llega un momento, que claro, que las cosas salen como tienen que salir, al final, lo que decimos, el fútbol callejero más o menos, el que tiene fantasía o no lo tiene, eso, el Canales, o el Jonathan Báñez, mira, dos jugadores con un talento increíble, más zurdo, fíjate, el mismo perfil, pues uno, por el entorno que tenía, pues llegó lo más lejos, el otro, que tenía un entorno, pues un poco más complicado, pues mira, ha salido el documental hace poco, y Jonathan Ballera, lo mejor que ha podido salir aquí en Cantabria, muchísimo tiempo, en muchísimos años, pues mal gestionado, en aquella época, pues no teníamos, o no tenía el club, tantos medios, como podéis poner, o tanta información, para poder reconducir estos casos, pero que al final, esos jugadores, tienen ese talento, y sí que tienen otras canencias, que hay que detectarlas, hay que trabajarlas, pero que salen solas, que es que, es algo innato, y lo que tiene que hacer el entrenador, es acompañar en el proceso, intentar no fastidiarlo, o fastidiar lo menos posible, y poner atención en eso, que bueno, que es donde se puede desviar el jugador, ¿no? Gonzalo, cuando, tal cual, tal cual, me llama mucho la atención, y me quedo con eso, de la preocupación, con respecto a los entornos, yo ahora como padre, también tengo a mi hija, apuntada en el equipo de atletismo, y el otro día me dijeron, que es reserva en un equipo, de relevos, que yo digo, reserva a mi hija, te lo juro, estaba con el móvil, que digo, reserva de qué, a correr la primera, como que reserva, de qué, sabes, o sea que, es verdad que me costó, esa gestión de decir, bueno, y al final he dicho, que se lo digan los entrenadores, y que lo gestionen ellos, a mí déjame, no voy a estar yo, pero vamos, que me apetecía decir, reserva, y en función de cómo te pilles, supongo ya como padre, por no decir qué tipo de persona seas, pero claro, igual habrá alguno que diga, no, 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 pum, y que se monten ahí, y que se le lleve gorda, ser campeón del mundo, Gonzalo, es algo a lo que tú vuelves mucho, porque a mí me parece un puntazo, o sea, yo siempre os lo digo a todos, con los que voy hablando, que habéis ganado cosas tan guapas, como campeonatos del mundo, que igual tú eres el primero, también te tengo que decir, como campeón del mundo, yo iría con eso, yo iría con la medalla puesta, es algo que te digo Gonzalo, decir, eh, ¿cómo lo vivencias eso? ¿para ti qué importancia tiene en tu vida ahora mismo actual el haber sido campeón del mundo sub-20, cuando España no era campeona del mundo, eh, en fútbol? Pues la verdad que ninguna, vamos, ninguna, es increíble, ninguna, ninguna, no, ni me cambió la vida en su momento, ni tampoco presumo, no, 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 tuve la suerte, tuve la suerte de estar en el momento y con una generación de jugadores que, que, que bueno, que luego, no me extraña que, que consiguiera lo que, lo que consiguieron, como es el caso de, de Casillas y sobre todo, Xavi, para mí Xavi, Xavi, fue un descubrimiento, o sea, fue un, un compañero excelente, pero, pero un jugador, eh, que nos hemos enfrentado muchísimas veces, pero ya desde el primer día que coincidimos en la selección, hoy sería la sub-17 o sub-18, él es un año o dos años menor que, que yo, vaya pedazo futbolista, ¿sabes? Que siempre estás mirando tu generación, por eso, por la competencia ya, que nos van metiendo, dice, a ver quién llega, este del Atleti, este del Sevilla, este tal, del medio, y de repente viene uno que es más joven que ninguno y que nos adelanta a todos por la derecha y, y, y bueno, pues se juntó ahí una generación, sobre todo, de amigos, de amigos que, que vivimos, hay momentos ahí delicados, hay en Nigeria de penurias y de dificultades, pero, pero bueno, tampoco éramos conscientes ni que nos había cambiado la vida algunos de, de forma más rápida, ni, ni tampoco, pues bueno, pues vives de eso eternamente, porque desgraciadamente luego hubo compañeros que, que no pudieron dedicarse al, al mundo profesional, o sea, no todos tuvimos la suerte de jugar muchísimos años en primera, ¿no? Y, y bueno, pero, pero claro que ahora con el tiempo lo recuerdan muchísimo, de hecho, no sé ni dónde está la medalla, o sea, la medalla la cogió mi hijo Mediano, sí, sí, bueno, debe estar por casa, cuando movamos un día el sofá o algo, ¿sabes? Bueno, pues aparecerá por ahí, pero, pero sí, sí, o sea, estaba por ahí, en la última mudanza que lo vimos a esta casa y bien, pero, pero aparecerá por ahí algún día, ¿no es? Gonzalo, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención esto, y creo que va a tener que empezar a ser un enfoque, porque, por ejemplo, creo que te lo comentaba la otra vez, Roberto Solo Zabal, lo mismo, su relación con el oro olímpico, que es una cosa que, claro, para los de alguna generación, la mía, que lo veíamos, como decir, pones olímpicos y tal, y él decía, pues sí, que estuvo de lujo, pero al día siguiente, lo que te contaba, mi vida va por otro lado, y digo, pues vale, pues sí, he ganado un oro olímpico, pero dice, es un oro olímpico, y en tu caso, lo mismo es decir, bueno, entiendo la exageración, pero nada, se la di a mi hijo, mi hijo ha estado jugando con ella, saber dónde está la medalla, y me sorprende, porque es como que, o sea, como que el gran éxito, uno de los grandes éxitos de vuestra vida deportiva, que os ha ocupado durante mucho tiempo, es como que enseguida va quedando en un lugar, como decir, pues la vida sigue, y eso ya fue, y o sea, como que pasáis páginas a mí me parece que, yo lo tendría como decir, soy campeón del mundo, o fui campeón del mundo, no sé cómo lo verbalizaría, en qué tiempo verbal lo utilizaría, pero me llama mucho la atención, lo poco que dura el éxito sería, ¿no? Sí. No te lo sabría decir, o sea, pero que el éxito deportivo, que para los aficionados, que lo vemos desde fuera, es como una cosa para toda la vida, para los que lo protagonizáis es, ya está, ya fue, no sé, no sé cómo explicártelo. Sí, sí, pero date cuenta que también, es que estás examinándote todos los domingos, y si no estás domingo, miércoles, domingo, pero es que, yo creo que te hacen, te hacen eso, interiorizarlo y acostumbrarte a, termino esto, y igual que para lo malo, para lo malo también, y dices, pues mira, partido malo, es que mejor ni mirarlo, ni verlo, ni, ya sé lo que he hecho mal, o sea, no hace falta que me venga nadie a decir, porque tengo las jugadas grabadas, y, pero, pero claro, pasar página, y eso, y el lunes otra vez a la pelea, porque, bueno, por suerte o por desgracia, tampoco hemos vivido, en mi caso, tampoco he vivido, una carrera futbolística llena de éxitos, de, de, de pelear todos los años por, de ganar ligas, o como, no, no, lo nuestro era sufrimiento continuo, apertar el culo, ganamos un partido, y hasta que no estén los 43, 44 puntos de la permanencia, aquí no vamos, aquí no respiran ni Dios, ¿sabes? y eso ha sido, pero desde, desde bien pequeño, o sea, eso, yo, vamos, voy a jugar al pádel ahora, y me pego contra los cristales, ¿sabes? Y me dejo los cuernos, y, y hasta que no termine el partido, a mí no me gana, ¿sabes? pero luego, pues, vida normal, pues bueno, tratar de relativizar cada cosa, y, y no darle tanta importancia, pues bueno, pues claro que, uno ha sido mejor que tú, o este partido no ha estado acertado, claro, es que al final, todo el mundo, cuando jugamos un partido, queremos ser el protagonista, queremos ser el mejor del partido, y aparecer ahí en el, en el as, cuando aquí salía el crack, y aparecer ahí foto de cada uno, pues solo hay, solo hay un puesto, ¿sabes? para los que vienen de reserva, ¿sabes? Oye, y notaste, porque esto también nos quedó, de la primera parte de la charla, el concepto del sufrimiento, encima claro, del racing, me lo asocio mucho con eso, del sufrimiento, de sacar los puntos, y una vez que están los puntos, y la salvación hecha, listo, luego tienes la mala suerte, de caer en el atleti, mala suerte, quiero decir, mala buena suerte, pero entiéndeme, que encima que es el del epicentro, de la peor época del atlético de Madrid, para mí la década ominosa, lo llamo, o sea, es lo peor de lo peor, o sea, era una cosa horrible, como aficionado, te estoy hablando, no te lo futbolístico, pero caísteis en lo peor, o sea, y en tu caso tal, al atleti, mal, Valladolid, Mallorca, me imagino que sería muy parecida a la sensación a Racing, cuando decides poner punto y final a esa carrera nativo, respirar, está aliviado de decir, venga, ya está, te va a respirar, podría que este sufrimiento, esta pregunta, que tenga un poco todo, un poco más fácil, ¿se llegó a ganar algo así? Sí, de decir, venga, por lo menos no la voy a tener ya. Sí, si uno, vamos, te pasa factura, claro, te pasa factura, si vives en tu burbuja, y además, pues, eres joven, tienes otras inquietudes, pero que, cuando estás metido en el fútbol, en mi caso, sobre todo, cuando ya volví aquí a Santander, y una edad ya más madura, y conociéndome a mí mismo, lo que podía dar, y lo que me venía bien, conociendo mi cuerpo, y, 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 bueno, y encima, volver a tu casa, ¿sabes? Que con una responsabilidad muy grande también, pues, fueron seis años de máxima exigencia, de, si no estábamos por la parte de arriba jugando la UEFA, como aquel año que hablamos, estábamos por el descenso, y luego, que si la copa, miércoles, domingo, había que jugar siempre, y había que recuperar, metiéndote viajes a Madrid, para ir a recuperarte a un médico, que tal, porque había que jugar, y era así continuamente, y al final, a mi familia, la familia más cercana, y mis cuatro amigos, pero el resto de gente, ni veía, ni veía, porque estás pensando, yo sesionado en, partido el domingo, hay que recuperarse, hay que llegar bien, el sábado, pues eso, entrenado por la mañana, y metido en casa, veía todos los partidos, de las cuatro de la tarde, hasta las nueve, claro, vives en esa burbuja, continuamente, y no disfrutas de nada, ni de lo bueno, y te comes todo, todo, bueno, pues todo lo malo, todo lo malo, y, y bueno, pues al final, al final, cuando ya se va acercando la hora, cuenta, uno se da cuenta que, que bueno, que también hay, más cosas por hacer, que, que tampoco es estar por estar, ni, ni, y sobre todo, porque tienes ya familia, que ha estado, moviéndose por todos lados contigo, y, y hablando siempre, el monotema en casa, el fútbol, la relación, donde vamos, ahora, tal, llegó un momento, que dije, se acabó, yo necesito hacer otras cosas, y de hecho, vamos, la verdad, que, que, que hago muchas relacionadas con el fútbol, algunas otras no tienen nada que ver, bueno, está algo relacionada, como es la medicina, pero, pero vamos, que, que feliz de la decisión, y, y sobre todo, porque, bueno, creo que, que hay más vida después del fútbol, y luego, la vida te va a poner en tu sitio, si, si vales para algo, si vales para entrenar, o si vales para dirigir, o si vales para, o para nada de eso, pues, la vida te va a llevar, no, no hay que forzar las cosas, ¿no? Gonzalo, cuando estabas comentando conocer tu cuerpo, o estamos ahora en confianza, yo te voy a abrir ya este melón, igual, te lo ha dicho más aficionados, yo tengo la sensación, y entonces, te hago partícipe de esto, de que tu fisonomía, te jugaba en contra, a la hora de cómo te veíamos los aficionados, ¿no? Puede ser, para mí eras un auténtico tractor, en el centro del campo, pero te veíamos grande, o que quizá te veíamos, no sé cómo decirte, te voy a decir culón, ¿no? Ponte que decíamos, mira Colsa, qué culón, y claro, ya por verte culón, ponte, te veíamos más lento, te veíamos más tal, no sé qué, y al final, todo esto, cuando estabas en el atlete, era como decir, joder Colsa, porque la mayoría de las preguntas, cuando anuncié que iba a hablar contigo y tal, tenían que ver con, que por qué Gonzalo Colsa no le fue bien en el atleti, o sea, como que hay esta cosa instalada de, que tu paso por el atleti no fue tan brillante como tal, y yo luego igual empiezas a ver los números y tal, dices, joder, jugaste muchos partidos, o sea, tuviste una presencia muy fuerte en el atleti, en las dos etapas, sobre todo en la segunda, o sea, como que dices, joder, puede ser que tu fisonomía, a la hora de cómo analizábamos tu juego, te jugara en contra, porque no era, digamos, el típico, no entrabas en el futbolista normativo, no sé cómo, con la imagen que tenemos, puede ser eso. Sí, posiblemente tenga que ver con la época también de formación, lo que hablamos, a mí si me hubieran enseñado, si hubiese sido más coordinado, la forma de correr, pues hubiese sido más, pues bueno, pues más correcta, y haber aprovechado mucho más, pues mi físico, haber trabajado mucho más, mis carencias, claro, yo llego al Racing, y doy con un entrenador, con un método de trabajo diferente, donde, bueno, donde era todo mucho más medido, más individualizado, había mucha más atención, o sea, lo que se comía, cómo se descansaba, bueno, que eso, al final, yo creo que ha habido un antes y un después también, anteriormente eso no, el jugador no, no era muy consciente, no, no le ponía tanto, o no había tanto control, dentro de los cuerpos técnicos, o dentro de los clubes, o no había tanta creencia en ello, y se entrenaba todos por igual, y todos ahí a lo mismo, y luego llegaba, bueno, que sufrí como un perro, fíjate, con Bianchi, unas palizas, no solamente el equipo, yo sufrí, era diésel, no era, era doble diésel, porque los estímulos que nos daba, yo ahora viéndolo digo, es que a mí me mató, a mí me mató, con la mejor intención, pero yo es que, era imposible, yo no podía mover las piernas, yo es un tío, diésel que le cuesta, que en cuanto coge inercia y velocidad, funciona, pero claro, necesita, el estímulo, exacto, algo más individualizado, y eso no se hacía, yo hasta que no conozco a Marcelino, y veo lo que hay, digo, esto qué es, esto me tenía que haber caído, con 18 años, y esto es lo que hay que buscar, para todos estos niños, con 14, 15 años, que vemos que tienen carencias, que no solamente es el juego de la calle, ni a la posesión, ni al rondo, ni decirle, joder, qué bueno eres, que no, hay que darle, y hay que trabajar, y darle el estímulo que necesita, y no es café para todos, porque es imposible, porque por ahí no va, y hay que tener profesionales en cada área, que trabajen con cada uno, y el próximo Gonzalo Colsa, que le demos unas carencias, que no trabaja, o no tiene tanta coordinación, o deambula, bamboleando ahí por el campo, hostia, esto hay que corregirlo, y hay que trabajar con él, igual que hay otros que dicen, joder, tiene poco físico, ahora el caso de Pablo Torre, por ejemplo, que le tenemos en el primer equipo, un talento puro, pero que hay que trabajar físicamente con él, o en su día, Canales, Canales también, minutos 60, no podía con la camiseta, y ahora le ves, que ha hecho Canales, pues mira, lo que te voy a decir, que lo mejor que le ha podido pasar, lo mejor, vamos, entiéndeme, es haberse lesionado, haberse lesionado, y haber conocido su cuerpo, y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer este tipo de trabajo, trabajo preventivo, antes de entrenar, después el trabajo de fuerza, Canales está como, vamos, como nunca había estado, y le ves arrancar, y no le para ni Dios, entonces, bueno, pues cada uno tenemos que tener un conocimiento, lo más exacto de lo que somos, y luego ya te digo, a nivel técnico, táctico, es decir, mira, tú has nacido para ser un 6, tío, tú no quieras ser un 10, porque un 10, no das, tío, o sea, no puede ser un 6, un 8 y un 10, tú eres bueno en esto, y tienes que hacer esto, esto y esto, y vamos a trabajar esto, esto y esto, y no pasa nada, o el extremo izquierda, que no da, que le ves proyectado el día de mañana, en el primer equipo, y dices, no va a llegar, no va a llegar como extremo, porque le falta ese punto de velocidad, pero igual de lateral, joder, tiene una vida de 15 años en la relación de Santander, da igual la categoría que esté, entonces, todo eso hay que detectarlo, y hay que trabajarlo, y joder, ya han pasado muchísimos años, y hay que evolucionar, y no tenemos que, ¿sabes?, seguir siendo aquellos entrenadores que yo tuve, pero vamos, que por desconocimiento, por supuesto, pues no sabían cómo hacerlo, y cómo trabajarlo, pero que hay talento por ahí, de mil maneras, hay el que es técnicamente muy bueno, el que es muy hábil, el que es muy listo, el que es muy fuerte, pero que esa fuerza no se convierta en brutalidad, ¿sabes?, es como si a mí me meten ahora a hacer un programa, y me dicen, tienes un segundo para decirlo todo, digo, ya es imposible, estoy haciendo dos horas, donde voy con un segundo, pero claro, es decir, como las cosas que no se ven, también te juegan a favor, o en contra, en este caso, en contra, tú, tú paso por el Atlético, Gonzalo, o sea, como ahora, cuando ha pasado el tiempo, igual que hablábamos antes, del Mundial de Nigeria Sub-20, que dice, pues vale, estuvo de puta madre, para ti, el haberte topado con el Atlético de Madrid, ¿cómo lo recuerdas, o cómo lo tienes ya interiorizado? Pues mira, a mí, cuando fui, te tengo que reconocer, no sabía dónde iba, no sabía exactamente, ni la situación del club, otra cosa que también, me sirve de experiencia, para lo que sea, para el día de mañana, jugador que fichas, tiene que saber dónde va, o el jugador, tiene que saber, o el entorno, le tiene que hacer ver al jugador, en qué situación, dónde va, cómo está el club, la presión que hay, cómo juegan, la historia que ha tenido, el tipo de jugadores, que ha tenido, y yo iba, vamos, con una ignorancia total, yo sabía, el Atlético de Madrid, cómo no, uno de los equipos, más grandes de España, que iba con un entrenador, fíjate, Luis Aragonés, se pone en contacto conmigo, con mi agente, para ir al Mallorca, y yo iba a ir al Mallorca, yo tenía ya decidido, ir a Mallorca, y, y, bueno, pues al final, el Atlético de Madrid, se pone en contacto con Luis, y le ficha para el Atlético de Madrid, y Luis Aragonés, me quiere para el Atlético de Madrid también, o sea, que es él el que, el valedor, el que quiere, y, y, y no aproveché nada, no aproveché ni el conocimiento del míster, porque yo era muy joven, y porque con 20 años, o 21 años, no estás en esa película, pero, pero fíjate, todas las experiencias, y todas las anécdotas, y ya no solamente de entrenamiento, ¿sabes? De fútbol, de todo, de la vida, podíamos, o podía haber aprovechado, y haber vivido, ¿no? Y, y no eras consciente, no, con esa edad no era consciente, y no aproveché, por lo que sea, también en un momento muy jodido, muy, muy turbio, se, se perdían cuatro partidos, dos partidos, ya había que cambiar todo, ya en el mes de noviembre había que cambiar el entrenador, ocho jugadores, ya había otro, otro proyecto, y gracias a Dios, pues mira, pues a partir del 2012, cuando, bueno, igual antes con Quique Sánchez Flores, y, pero sobre todo con el Cholo, el club ha pegado un subidón, y, y hay una normalidad, y, y las cosas, mira, hay un método de trabajo, hay un modelo de juego, hay una identidad clara, y, y vamos, y lo están bordando, y, y ojalá ganen la liga, porque se lo merecen, porque es que es muy difícil, lo que está consiguiendo el Cholo Simeone, es muy, muy complicado, y jugadores que, que podría haber sido, pues, yo me veo muchas veces, la verdad, si a mí me hubiese cogido el Cholo, con ese rigor, esa forma de jugar, tío, tendría que ponerle una calle aquí en San Andrés, porque me hubiese dado todo, me hubiese dado todo, porque, a mí me iba esa manera de, de jugar, de trabajar, esa profesionalidad, y yo, en mi época de futbolista, no lo encontré, salvo el año de Marcelino, pero vamos, que, que no es una crítica, por supuesto, el mayor culpable, o la mayor, carga que, que podamos tener, es, uno mismo, ¿sabes? que, la ignorancia de ese momento, vivimos esa época, me fue muy bien, porque jugué al fútbol, cumplí mi sueño de niño, pero, tengo la sensación, sobre todo, Atlético de Madrid, que, que, bueno, que fue una oportunidad perdida, ¿no? Qué bueno, pues, la verdad, me da gusto, te lo digo de verdad, Gonzalo, o sea, que me parece increíble, el, porque generalmente, yo creo que todas las personas, tendemos a decir, bueno, algo haría yo, pero no es solo yo, era todo, tal, no sé qué, joder, me ha sorprendido tu franqueza, te puedo, me ha sorprendido, incluso hasta me ha gustado, el decir, joder, no, es que yo desaproveché, el poderle sacar el jugo, por ejemplo, a Luis Aragonés, o a la experiencia, o a todo, que, que es verdad, que cuántas oportunidades podemos perder, a mí también me habrá pasado, seguro, sabes, estaba pensando ahora, el decir, joder, Gonzalo, te voy a poner yo de ejemplo, algo similar, el que no estés aprovechando de esto, que digas, no soy consciente, pero no lo tengo aprovechado, ¿no? Que, que, que eso pueda esto, que me ha sorprendido, eh, te voy a hacer una pregunta por destensar, entre comillas, destensar, para que no sea todo tan serio, que lo hablamos el otro día por WhatsApp, que es el de las camisetas, de, porque claro, ya no solo es que el Atleti, esa cosa de subir, no subir, de jugar, no jugar, sino encima que os pusieran, dos rubias de pelo en pecho, en nuestro caso, además, Spiderman, todas estas cosas, quiero que me cuentes, cómo es ponerte, verte con Fernando Torres, y decir, joder, tío, dos rubias de pelo en pecho, tío, o sea, esto, o sea, eso como lo tomabais, porque creo que es la primera vez que lo puedo comentar con alguien de esa quinta, tío, Spiderman 2, dos policías rebeldes, todas esas tú las tienes, o sea, todas, bueno, todas esas tú las has vestido, tío, o sea, eso que, bueno, esto ya es el chiste, tío, para lo que nos faltaba encima, ¿no? O cómo se vive una cosa así que diga, joder, tu marketing, encima no nos viene bien esto ahora, porque si no hace el Atleti del Cholo, dices, venga, joder, se pueden poner, pueden jugar en la tienda, si quieren, pero, joder, ese Atleti, tío, encima tiene que ser un rubio en el pelo en pecho. Sí, fue una época que el club iba buscando su espacio y había vivido años buenísimos, pero, bueno, pues todo lo turbio que podía haber en un club, pues estaba el Atlético de Madrid, y sobre todo, pues, cambio de entrenadores constante, funcionaba el Mallorca, pues venga, el entrenador y ocho jugadores en Mallorca, venga, paz, pero es que ese modelo o esa manera de gestionar un equipo, vamos, se ve que no, que no funciona, o sea, que es que el entorno, el contexto, la situación, el momento es totalmente diferente, jugar en el Mallorca, jugar en el Racing de Santander, o jugar en el Valladolid, pues, pues, es fácil, o sea, la presión es, pues mira, perdóname, pero te descojonas un poco de la presión, ¿sabes? Jugar en el Atlético de Madrid, que había una exigencia segundo año, o sea, el primer año todavía puedes ahí aguantar ahí el eslogan, venga, vamos a subir y ole, ole, ¿sabes? Pero cuando no subes, ostras, ¿sabes? Lío, el segundo año, claro, es una presión, pero constante, y había que subir sí o sí, y la gente ya estaba, claro, estaba ya cansada, y cada partido que tal, lío, y a mí me desbordó, o sea, pero vamos, pero es que no tengo medios de franqueza, es que no tengo ningún reparo en confesarlo, y además que esto me sirve, me sirve primero para, bueno, pues autogestionarlo, y sobre todo como parte de la formación, cuando, no sé si ahora, en un futuro, me vea delante de niños, o delante de una escuela, o delante de una academia, y decir, pues, esto es lo que hay, esto es lo que os vais a encontrar, y hay que estar preparado para esto, y hay que estar preparado sobre todo, para cuando las cosas vayan como el culo, ¿sabes? Cuando te estén pitando, cuando no juegues, cuando no vayas convocado, porque estamos acostumbrados, los que llegamos ahí a la élite, estamos acostumbrados desde niños, a ser los mejores, y a destacar, y a ser titulares, y no nos ponemos en el lugar del niño de 12 años, que no juega casi nada, o que le echan del Racing, y ni te despides, ¿sabes? Y dices, hasta luego, ¿sabes? Y claro, porque tampoco somos conscientes, pero, que también hay que preparar al futbolista, cuando llegan, en eso, hostia, que no todo es color de rusa, ¿sabes? Y Gonzalo, pues que lo veo tan negro, que digo, había algo que dijeras, o sea, que llegó a suceder en tu etapa en el Atleti, y en esos momentos tan de plomo, es decir, que te diera hasta esa pereza de decir, joder, y tener que ir ahora al Cerro del Espino, bueno, de hecho, tú estuviste en el momento ese, en el que entran los encapuchados, tú estás ahí, en esa, madre de mi vida, claro, es que, cuando hablamos, hay gente que pueda estar escuchando esto, claro, que digan, el Atleti, Champions, la Superliga, y la madre que nos parió, pero claro, hubo momentos en los que hubo aprietes a la Argentina, de encapuchados, diciendo, no sé qué dirían ahí, o sea, porque claro, que venga ahí tampoco ayuda nada, sabes lo que te quiero decir, sí, 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 está muy mal, pero que venga en los encapuchados, tampoco nos está viniendo nada bien, o sea, si es que me acaba de venir el flash, y yo creo que estabas ahí en todo el fregado, sí, 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 nada, situaciones muy, muy duras, y, hostia, que te acojonan, y, claro, pues, pues sí, lo que tú estás diciendo, muchos días, y, y alguna temporada, decir, me quiero marchar, vamos, y cuando me acuerdo, yo no sé, estas cosas que te liberas, y que, piensas que, que te van a, que te vas a marchar, ya, fue el, el año que subimos, el año que subimos, hicimos pretemporada, ficharon Alberti, Niemerson, una pila de jugadores, sobre todo en mi puesto, y yo sabía que me iba a marchar, digo, joder, blanco y en botella, vamos, hay jugadores en el centro del campo, me voy, fijo, no he jugado, me voy a marchar, pues, me salió una pretemporada, que, vamos, que, que alucinas, pero, otra vez, volví a sentir, digo, coño, otra vez, soy yo, sabes, otra vez, estoy aquí, y llegando, y marcando goles, y me ponían, un poco más adelantado, y más suelto, joder, tal, y, y es porque, vamos, porque mi cabeza ya, tenía asumido, que se iba a marchar, y digo, pues, venga, vamos a aprovechar, y de repente, o sea, que hubo un momento, que hasta la propia prensa, que, que vamos, que, pues igual, el chaval este que más juega, sabes, que nunca habla y tal, y, y mira qué pretemporada está haciendo, pues ya estaban diciendo que, hostia, que qué van a hacer con este, que, joder, que mira qué pretemporada se ha hecho, y, y me acuerdo una conversación con, con Luis, con Luis Aragonés, y, me dijo, no, mira, tal, yo creo que lo mejor es que te marcas, y digo, me quiero ir, o sea, necesito irme, yo necesito irme, si no te preocupes, que yo necesito irme, necesito irme para volver a, a encontrarme, para poder, eh, tener confianza, esto lo he pasado muy mal, y necesito irme para, joder, para que en un futuro, pues oye, pues podéis aprovecharme, no, pero vamos, pero no hubo ningún problema, y me fui, y ha sido el mejor año de, posiblemente, de la primera jornada, la última, para el Valladolid, fue una temporada, muy, muy especial. Y luego, cuando vuelves otra vez, la cosa ya es diferente, Gonzalo, o sea, ya, eso te hace pozo, y ya dices, bueno, yo no lo voy a vivir de la misma manera, en tu segundo periplo en el Atleti, sí, o sea, ya, aunque las cosas salieran bien, mal o regular, pero tú ya dices, por lo menos, en lo personal no me va a afectar, de la misma forma. No, porque ya vienes con, con el ego ya, pues, pues, reforzado, ¿sabes? Sabiendo dónde vas, que también, me acuerdo que, eh, vuelvo al siguiente año, y hago pretemporada, también muy buena, con Manzano, que me había tenido aquí en el Racing, y vamos, conmigo, la verdad que tenía una relación excelente, y, y de repente, hice muy buena pretemporada también, que nos fuimos a México y tal, y tenía ofertas para marcharme, para marcharme, te has pasado, y, y el club no me dejó, porque me iba a quedar en el primer equipo, o sea, no iba a marcharme cedido, hasta que vino la operación del Mallorca, con Ibagaza, y el Mallorca dijo que, para que el Mallorca, eh, pudiera, o sea, para que Ibagaza pudiera ir al, al Atlético de Madrid, yo me tenía que ir cedido allí, y en un principio, me iba a ir cedido dos años, y al primer año, ya me arrepescote a veces, el Atlético de Madrid, y ya la segunda época, pues, la verdad que con César Fernando, pues, pues bien, pero bueno, fue un año también, pues también duro, porque, claro, había unas expectativas de meterse en UEFA, de otra vez, volver otra vez a pelear la liga, y habíamos perdido mucho tiempo, con respecto a equipos como, no el Madrid y el Barça, que esos, siempre van a estar, un pelan yo por encima, pero, el Sevilla, el Valencia, el Villarreal, había equipos ahí, que ya estaban muy posicionados, y habían ocupado tu sitio, ¿sabes? Totalmente, eh, Gonzalo, como me quedan tres minutos, te voy a hacer solo dos preguntas, una, que habla mal de mí, y tiene bemoles, pero te la hago ya, es que no lo he podido confirmar, tú llegaste a jugar las finales de Intertoto, con el Atleti, ¿alguna te llegó a tocar? ¿la de los penaltis? La de los penaltis, que hicimos una, un partido de vuelta contra el Villarreal, que fallamos un penalti, iba a ser el, el 3-0, yo creo, y ya, ganábamos ya, y, y, y se falló aquí el penalti, y luego, en los penaltis ya perdimos, aquel día, ¿y la hicieron el penalti o no, Gonzalo? No, 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 yo creo que no, ¿quién falló? Sí, falló Jorge, Jorge falla el, 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 3-0, porque Fernando Torres le hacen el penalti, y le hacen penalti, y tienen que venir a atenderlo, lo sacan del campo, y no deja al árbitro que, que, que vaya a tirarlo. ¿Y eso se puede por normativa? Sí, claro. Sí, te va a atender, claro. Claro, sí, Qué cagada, tío. Yo recuerdo que hacía un calor en ese partido, o sea, pasé un calor en el Calderón, horrible, yo no sé tú ahí jugando, macho, pero era insoportable. Me acuerdo que en noche, ves, pero es otro punto más de lo que era jugar en el Atleti, y que ya la Intertoto, que a mí hasta ya me, claro, verdad, que me ponías acachondo ganarla, tío, y yo estaba ahí, porque no era como decir, esto es la, esto es la Champions para nosotros, en esa época, y ni siquiera se da, y no te robo más, porque me exigiría una reflexión más, y da igual, y te dejo porque tienes, que tienes faena. Gonzalo, tienes algo muy bueno, y es que me pasaba la tarde charlando contigo, o sea, que eres una conversación de puta madre, la verdad, o sea, que te lo agradezco mucho. No te saco ya la tercera parte, porque sería demasiado, te doy las gracias, por estos dos ratitos que me diste, que me regalaste, que te vaya guay, cualquier cosilla, pues por aquí estamos, hermano, porque ya se ve que somos. Ya te digo, ya te digo, oye, pues nada, muchísimas gracias, y nada, pues oye, espero que, esta sinceridad, y esta reflexión, pues que, pues que ayude a alguien, que bueno, que se está formando, que está empezando, que tiene un hijo jugando al fútbol, y que, que bueno, que esto es la experiencia que he vivido yo, y que estoy viviendo ahora en el fútbol base, en lo más, en lo más profundo, en lo más normal del fútbol, y que bueno, que espero que les haya servido de, de algo. Hombre, si no les ha servido, te lo digo de verdad, es para tirarles de las orejas, porque te lo digo, que con más franqueza, no lo, no he escuchado a nadie hablar. Te agradezco también esa franqueza, Gonzalo, te libero, que muchísimas gracias, te mando un abrazo fuertísimo. Un abrazo fuerte, Raúl. Chao. Chao,